qué tal amigos de los grifos muy buenas tengan todos ustedes y si no las pasen muy bien hoy me encuentro en un lugar muy chido porque hoy voy a comer un hot dog no de este tamaño ni de este sino que es más grande llega a 50 centímetros de este pues de longitud imagínense nada más un un hot dog de 50 centímetros ya había escuchado de ellos allá en la ciudad de mico pero estoy aquí en este atrizapán de zaragoza hoy vengo aquí a que lo conozcan así es que ahora es esto es alegríos tv y suscríbete a mi canal y de tiktok arroba alegríos tv 2 ahí en tiktok voy a estar subiendo algunas cosillas de aquí bueno ustedes ya lo vieron desde antes pero si no ahorita nos vemos a esto es alegríos tv vamos oigan antes que nada les quiero presentar a un valedor o demás hola saúl gonzález saúl gonzález pero quiero quiero que vean esto extraño que vienen aquí una paleta de queso no es una paleta de queso manchego este aquí la combinación es dulce con salado digo si ya es la petición del cliente claro bien nada más cómo se ve esto ah caray eso sí me interesa ahorita voy a presentarles más se nos va a decir donde se encuentran de que los aquí horas que días resulta te vamos a dar una banderilla de salchipollo este están estas llevan luces de pollo salchicha y queso y trocitos de queso manchego van capeadas y fritas en aceite por qué me persigue la desgracia también tenemos lo que son por ejemplo las cubiertas las cubiertas pueden ser de ramen chetos flémigo este o panko y este el modo de preparación normalmente nosotros los de maderillas la china apretemos mayonesa que es el líquido amarillo cápsula mostaza y salsa valentina ya nada más aquí están los toppings bueno como verán lleva su mayonesa su mayonesita bien embarradita para para que sepa y sube el colesterol un poco y una con la dieta no lleva su quesito amarillo es la calidad y la cantidad que le echamos a nuestros productos ok bandita pues ya me voy a comer este yo le puse un poquito más de de salsita ahí para sentir en la puntita ahora vamos a probar esta banderilla que dicen que está de luxury de las mejores banderillas que he probado y se los puedo asegurar de las mejores de las mejores banderillas que he probado y están muy muy rico aquí se ve todo el producto está el pollito nada más como se mueve todo esto lleno de quesito como debe de ser bien calientita casi no gusta comer las cosas calientes está muy muy rico el quesito está bien derretido es un queso que está muy muy fresco está muy rico la verdad lo único que les puedo decir es que tengan cuidado cuando la coman porque está muy calientito ahorita con esas piribas y como nos va a aguantar unas banderillas la china así es que vengan por favor no lo sé tú dime oigan que creen mi pura debilidad aquí está miren un azulito mejor conocido como pitufo sus gomitas su escarchado su color el azulito que tanto me encanta vamos a moverle con todo y gomitas aquí están bien bien mojadas las gomitas vamos a darle un entre ah está riquísimo está muy fresco señores hace frío pero me vale madre esta madre con el pequeño alcoholito que le ponen le ponen un poco del corte de naranja y aquí no le ponen ese colorante azul que ustedes ya conocen aquí se le ponen este colorante el licor azul de naranja y la neta está muy chido muy bien preparado de aquí al tequichelas como la otra vez el escarchado está delicioso vamos a comerles una gomita miren nomás ahí está este jochito hermanito a ver platícame de tu jocho bueno este este nosotros lo llamamos el baby jocho es un jocho de 25 centímetros de largo este lleva cebolla citronada con un jugo de carne tocino este jitomate pepinillos jalapeños queso líquido amarillo cápsula mostaza y este obviamente su mayonesita ahora vamos a probar vamos ponlo tú me amelo como dice july lo algo que quisiera aclarar lo más rico de nuestro cocho y que lo que le gusta bastante a la gente es que es con salchicha estilo por la no es aunque normal bueno nuestra chicha tradicional es salchicha estilo por acá y eso lo que da el toque mágico a los cochos gigantes de la china ok ahora vamos a tuñarlo como dijo july igualmente se le pone y tomate fresco oye me encantó la banderilla sigo sigo con ese sabor de la banderilla que está de ahorita te damos de no manches papá mucha gente como que no le gustan los pepinillos por qué será fíjate que a mí toda la vida me gustaron yo sea yo los probaba y decían tiene un sabor este ha sido allá en eeuu se los comen completitos en el hecho también aquí hay mucha gente que dice sin pepinillos y hay gente que nos ha dicho con extra pepinillos entonces también el pepinillo le da un sabor muy rico eh muy rico muy agradable y ese es el picante ese huele diferente like rico que se puede comer disfrutar wow más quesito ese queso está delicioso eh más quesito no 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 digo que que está que está muy rico ese quesito y su toque de mostacita como debe de hay gente que no me gusta la mostaza que horror no saben lo que dicen ah blasfeman ahí pues así queda el 8 chico el 8 pequeño ese es el chiquito ese es el chiquito ponmelo allá por favor todos los ok banda pues bueno como ya lo vieron aquí está esta belleza 25 centímetros de sabor salchicha polaca yo conozco otra salchicha pero esa es este de otra manera y esa es salchicha polano bueno pero bueno esa es polaca la vamos a probarla sin sin nada muy 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 rica que está si sola la salchicha está deliciosa hace rato vinieron los clientes y estaban platicando conmigo todo todo lo que comió el chavo bandería paleta de queso 8 el pato hablado ya lo dijo él así es que vamos a ver cómo lo voy a hacer porque un jole eso se van a venir aquí a comer esto ni paper se tienen que embarrar la jeta ahí adentro están golpeando diablo señorita gente no tiene progenitora pero que digo no tiene madre pues esa de hot dog está necesito ya me la había recomendado hace rato la chava también bueno el chavo me dijo bueno los dos me dijeron su esposo y ella me dijeron prueba eso y el pato no está hablando bien nada más está bastante grande bien estas delicias claro que te vas aquí hermanito aquí tenemos lo que son dos banderillas dulces una es de chocolate sneakers y la otra es de un kinder deliz se derrite a momento de morderle se derrite estas pueden acompañadas con chocolate líquido cajeta chispas de colores chispas de chocolate nuez picada es una delicia para los niños y hasta para los grandes la pidieron con chocolate ya hay un mero mol en el chocolatito y chispas de colores y así queda esta aquí van a preparar un kinder deliz este es el kinder deliz se va con cajeta ese es muy japonés no porque está el tempura y ya es que ese helado es el que le pones nada más cajeta cajeta y ahorita nos pidieron que lo bañáramos con leche pueden llevar varios ingredientes ahora sí que ya es a petición y a gusto de cada cliente a sus clientes exactamente es bellísimo ok chicos pues ya nos vamos a ir pero no sin antes agradecerle a mi amigo muchas gracias a un por haberme invitado a tu negocio este está muy rico todo créanme chicos que lo que estoy diciendo ustedes pueden venir cada paladar tiene un sabor bueno cada paladar diferente no claro cada paladar pues te va a dar un sabor diferente pero lo que les puedo decir es que vengan si tienen la oportunidad de venir aquí por la presa Madín mira aquí nos encontramos en la colonia Nuevo Madín este municipio de Atizapán de Zaragoza estamos en la explanada comercial de la comunidad exactamente donde está el kiosco abajito donde está el kiosco está abajito de la iglesia al lado está el kiosco como se llama la iglesia la iglesia se llama la iglesia de san juan de los lagos ah san juan de los lagos hermoso lugar ya voy a subir chef chef de ahí de san juan de los lagos ya voy a subir el video no crea que me estoy diciendo patos que se han olvidado bueno tuve mal la computadora pero ya recuperé los videos que se habían perdido pero este que 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 bueno saber que está aquí la iglesia de san juan de los lagos y están aquí al ladito oye en las fiestas que tal te va aquí bien de hecho ya se aproxima nuestra fiesta que es el 15 de agosto ah ya es el aniversario de aquí o de la comunidad vientos y de que horas a que horas está abierto y que días nosotros abrimos nada más lo que son viernes y sábados de 6 de la tarde a 10 11 de la noche hay ocasiones que cerramos un poco tarde pero dependiendo la cantidad que haya de gente oigan los pitufos como les estaba yo diciendo creo que lo dije bien miren nada más hasta donde ya le bajé es este licor de naranja licor de naranja no le pones ese el amper el bol no 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 le ponemos nada eso es lleva nosotros los preparamos con licor de naranja y vodka si si me supo diferente ahorita la neta si me supo muy rico dulcecito muy 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 azul muy azulito si 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 como debe de ser y ese es mira levantado de allá bien nomás para que vean lo que se van a llevar a la boca 50 centímetros de sabor y lo mejor que bueno ya para el postre pues hay marquesitas me puedes decir más que más hay que más tienes por aquí si tenemos marquesitas este dulces y saladas eh hot dogs gigantes hot dogs pequeños ya saben el hot dog gigante ese de 50 centímetros el hot dog pequeño de 25 y nuestras tradicionales banderillas tienes algún reto para este hot dog este no lo tenemos pero prometo que lo vamos a hacer prometo que lo vamos a hacer para este para que puedan venir a disfrutar de un hot dog de 50 centímetros activa la campanita para que estés al pendiente de todos los videos que estoy subiendo y te invito a que te suscribas a mi nuevo canal paranormal espectros de la noche tv yo les invito a que disfruten unas noches de lujuria y de pasión ah ese es otro canal que los invito a que disfruten de este canal paranormal ahorita estoy subiendo ya más seguido lo más seguido que pueda estoy subiendo contenido para que ustedes este pues se vayan a la cama después de comerse un jocho una marquesita o algo dicen ahí viendo algo paranormal sino que están acá disfrutando de la comida de buen barredor red social este si nos encuentran en facebook como banderillas la china este nada más tenemos facebook ok y este y pues esperamos con la nueva madina tizapán de zaragoza donde está el kiosco ahí está el localito de banderillas la china ya lo saben amigos gracias por haber estado con nosotros mi nombre es alex tiktok arroba alegrívos tv2 ahí los invito a que me sigan porque estoy subiendo otras cosillas por ahí así es que no hay más por favor vengan aquí a este lugar se la van a pasar increíble es muy acogedor hace un frío bien rico pero que crees que el frío te lo quitas con esta vida hermano muchísimas gracias a ti muchas gracias a ti por la invitación se agradece y nos vemos en la expo garnacha y nos vemos en la expo garnacha al final de octubre así es que nos vemos portense muy bien un beso de corazoncito híjole no tomen mucho porque en su casa los esperan y les voy a dejar un video de reflexión que es lo que pasa si tu tomas a lo bruto y lo que provocas va ahorita los dejo con este video bye el impacto dura para toda la vida no manejes con alcohol no mates